Buenos días, muy buenos días tengan todos y todos. Hay que atribuir esta situación al día de los fieles difuntos porque no hay absolutamente ninguna otra explicación a lo que está pasando o lo que ha pasado en este momento aquí en Sin Maquillaje. Pero bueno, la jornada de hoy hay que dedicarla sin ninguna duda a Roberto Fulcar, que intentó copiar el modelo de David Collado y fracasó. A Fulcar le faltaron elementos para la ecuación. Al frente del poderoso Ministerio de Educación encubrió todo lo que encontró y hace tres meses que paga las consecuencias del modelo que siguió. Ángel Hernández tiene los mismos tres meses en el Ministerio de Educación. Desde el primer día ha sido comparado con el maestro Miyagi, el japonés de una película famosa. Y el flamante ministro emula mucho las características de la cultura nipona. Es paciente y metódico. Ayer en una entrevista con Edith Febles, el apacible ministro, volvió a encuerar su ministerio y las acciones de sus predecedores en un adelanto de una auditoría que ustedes saben que viene por ahí y que supongo que va a arrojar horrores. Que en el año 2018 se ordenaran casi mil millones de pesos en libros a sabiendas de que habría cambios en el currículo y que esos libros están en un almacén sin que se sepa qué hacer con ellos, no es una noticia porque ya lo había publicado Socorro Arias. Además, esa era una práctica común en la era del PLD. Estábamos llenos de ejemplos. Acuérdense del cambio de imagen en el banco de reservas. Se dice que costó una cifra similar, mil millones, pero en el que no se tomaron en cuenta la cantidad de materiales que hubo que votar. Y están los cambios de imágenes en la Junta Central Electoral y en el CIRD donde se le cambiaba una patica, un logo y eso obligaba a una papelería nueva y a grandes inversiones. Que en los últimos cinco años se han licitado 600 mil butacas y solo se han recibido 80 mil también es una noticia fiambre porque cinco años es mucho tiempo, pero faltan 520 mil butacas. Que hay suplidores que tienen pendiente de entrega más de 300 mil dispositivos electrónicos y que se han pagado 5.500 millones de pesos en licitaciones que no se han entregado. También es una noticia vieja. Ya la había publicado Diario Libre. Hernández también reveló que se pagaron libros digitales sin comprobar la autenticidad y que simplemente el Ministerio de Educación recibió una memoria por la que pagó miles de millones de pesos. Le voy a leer una cita textual del Ministro de Educación. La investigación se origina porque Primitivo Santos participó en una de las compañías y aparece también como autor de uno de los libros. Eso fue lo que me llamó la curiosidad desde antes de ser ministro. Lo había leído que era un chofer de vehículo. Me parecía que era un poco raro que fuera autor del libro, accionista de una compañía y chofer de vehículo público al mismo tiempo. Hace un mes, señores, que el presidente de la República convocó a los medios al Palacio, yo le hablé de esa convocatoria, para explicar la situación de más de 700 escuelas sin terminar y los esfuerzos que está realizando su administración para poder concluir la construcción, incluida una ley y una unidad especial solo para eso. Cuando uno lee o ve las entrevistas del ministro Hernández, no puede dejar de preguntarse cómo es que el titular anterior no se dio cuenta de lo que encontró ni tomó medidas para repetir eso y para evitar un bochorno como el actual. Porque no hay otra palabra más que bochorno ante el hecho de admitir a un chofer como accionista de la misma empresa y autor de la misma empresa que vende los libros. No hay palabra más que bochorno para enfrentar la evaluación que se hizo del año de educación a distancia. Roberto Fulcar fue sustituido del Ministerio de Educación, pero en términos políticos ha sido defenestrado. Es muy difícil, pero muy difícil, que se pueda recuperar de todos esos golpes. Yo apuesto peso a Cachimbo de Tusa, que él intentó copiar el modelo de David Collado. Si ustedes alguna vez aspiran a funcionario público, pidan en el contrato que lo sustituya, pidan un contrato, yo nada más acepto si me sustituye David Collado. Porque David Collado todo lo encuentra bien y todo lo mejora. Por lo menos eso es lo que dice los periódicos. Entonces, parece que Fulcar pensó que él podía hacer lo mismo, pero no le resultó. Señores, les agradezco a todos que me perdonen la pifia. Lo único que puedo atribuirle a la situación es que hoy es Día de los Fieles Disjuntos y como es el Día de los Muertos, es probable, muy probable que haya pasado esto de esta manera. Pero bueno, eso pasa en las mejores familias. No hay cambios. A Lorenzo Damirón, que me esté escribiendo, escríbeme en mi correo, altagraciasinmaquillaje.com. No hay cambios en las condiciones del tiempo en relación a la jornada de ayer, pero sí un proceso de estabilidad y de disminución de las lluvias. Siguen varias cabeceras de provincia en 25, entre ellas Baní, Santa Cruz de Baraón y San Fernando de Montecristi, pero la temperatura media en las cabeceras de provincia es 23 y la mayor parte del territorio nacional está soleado. En los valles altos la temperatura solo bajó en Calimete, que está en 15, mientras que Constanza está en 16, Hondo Valle, San José de la Mata y Los Cacavos están en 17, el resto de los valles altos están en 18. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. De los 531.655 estudiantes universitarios de la República Dominicana, solo uno estudia tecnología de la información, cinco están en ciencia de datos, 41 en seguridad social y 222 estudian economía. Los datos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología registra que de los 30.578 alumnos que pertenecen a la rama de tecnología de la información, 117 están en base de datos, 293 en ingeniería de telecomunicaciones, 318 en telemática, 4.962 en ingeniería de software, 6.425 estudian ingeniería de ciencias y de esos, solo 720 están en matemáticas, 117 en biotecnología, 105 química, 180 ingeniería y ingeniería química tiene 1.255. Vean la segunda parte de este trabajo de Oglanesia en el periódico El Caribe para que ustedes vean cómo andamos en educación superior. Pedro Domínguez Brito, el hermano del ex procurador, abogado de las empresas imputadas en el consorcio de Alexis Medina Sánchez, no ha vuelto a audiencia desde el pasado 25 de octubre cuando anunció su decisión de abandonar la fila del partido morado. Su lugar lo ha estado ocupando provisionalmente Rubén Puntier, defensa del imputado José Dolores Carmona, quien advirtió que sería el lunes, el último día en que asumiría la representación de las empresas de Alexis en el tribunal. El ministro de Educación, Ángel Hernández, que reveló ayer que ha sido amenazado por la mafia de los licitadores de educación, reveló ayer otras situaciones irregulares, entre ellas las que ya le dije que hay 300.000 dispositivos pendientes de recibir y que se compraron 968 millones de pesos de libros que están guardados y no sirven para nada. El vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, le enmendó la plana al presidente de ese partido, José Ignacio Poliza, que sugirió que fuera sustituido el diputado Miguel Gutiérrez que está preso en Miami por narcotráfico. Julito Fulcar le dijo a Poliza que la Cámara de Diputados y el bloque, el que tiene que decidir lo que va a hacer con Miguel Gutiérrez. El director de la Corporación del Acueducto de Santo Domingo informó el cierre del sistema Maduey, producto de una avería provocada por una crecida del río Jaina, lo que afecta, deja sin agua a los alcarrizos, Pedro Brán y Pantoja. La Fuerza Aérea ha cancelado a 3.105 oficiales y alistados que prestaban servicio en la presidencia, la DNCD, el DNI y otras dependencias de las Fuerzas Armadas. Las cancelaciones bajas y pensiones forzosas se han realizado en los últimos dos años y se corresponden con infracciones, cúmulos de faltas y actos reñidos con la ley. A 48 horas de que se produjeran las primeras detenciones, ni el Ministerio Público ni la Policía han determinado si existen vínculos entre las tres personas detenidas con relación al crimen de Víctor Herarte ocurrido el pasado domingo en su residencia de los Jardines Metropolitanos. El crucero más grande que ha atracado en el territorio nacional tocó el lunes la Terminal Taíno Bay en Puerto Plata, el barco Allure of the Seas, propiedad de la empresa de crucero Royal Caribbean, con capacidad para albergar a 9.000 personas a bordo entre tripulación y pasajeros. La embarcación de clase Oasis con una tripulación de 2.087 personas trajo a 5.822 personas a la novia del Atlántico. Ayer Cabo Rojo recibió el primer vuelo doméstico entre el aeropuerto del Higüero y las ciudades pedernales. Ayer hubo fiesta. Cinco lanzadores de los Tigres del Licei se combinaron anoche para dejar sin hit a los Toros del Este y darle el triunfo a su equipo en un juego histórico en el Estadio Francisco Michele. En la historia del Licei es el tercer partido sin hit ni carreras. Y el cuarto si se incluye uno en términos generales. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Brasil dio por hecho a ordenar la transición con el equipo del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, luego que, sin decirlo, Jair Bolsonaro aceptara la derrota. Como siempre, en este momento les agradezco a todos y a todas que le den a like a esta transmisión y que la compartan para que le llegue a un mayor número de personas. Me perdonan, obviamente, el impasse que tuvimos, que empezamos sin audio. Y la verdad es que yo no acabo de entender por qué empezamos sin audio más allá de que fue un tema de que hoy es el día de los fieles difuntos o el día de los muertos y que por eso están pasando estas cosas. Miren, el lastre que tiene Roberto Fulcar. Miren, yo di la noticia del Licei, no porque yo soy liceísta, sino porque un juego no hit, no rum. Es un hito en el béisbol en cualquier lugar del mundo. No hit, no rum. Eso es muy raro. Fíjense que el Licei tiene 107 años, 107, no más. Y nada más ha tenido cuatro nojitas. Pero bueno, ya que superamos la situación inicial, les agradezco que estén aquí y retomo el tema de la situación de Fulcar. Roberto Fulcar y yo tenemos un amigo en común, muy amigo de los dos. Y en varias ocasiones yo le dije a esa persona que le dijera al señor Fulcar que él tenía que enderezar algunas cosas y que un ministerio como el Ministerio de Educación iba a hacer en mucho la medida del gobierno de Abinader. Porque ya no se iban a construir tantas escuelas y tantas aulas como construyó Danilo Medina. Y él lo que iba a tener que mostrar era los logros en términos de calidad educativa. Les dije a usted el primer año, les dije a usted el primer año que había que perdonarle todo porque el mundo entero estaba inventando con la educación a distancia. Pero aquí se gastaron. Solo en transmisión, en canales que a veces usted sabía que no lo iba a ver nadie porque ni el canal de la mona se gastaron solo en transmisión decenas de miles de millones de pesos. Y eso solo servía para que le agradecieran al Ministerio de Educación esos fondos. Señores, le dieron transmisión, dinero, le pagaron transmisión, que eso nadie lo ha evaluado. Hasta canales que solo existen en las redes sociales, como si yo, por ejemplo, que transmito por YouTube, tuviera un canal. Eso, señor, es inaudito. Fulcar nunca dijo que aspiraba a la presidencia de la República, pero eso estaba implícito. Y él quiso copiar el modelo de David Collado. Y el modelo de David Collado es, todo está bien, donde yo llego y cuando yo salgo, mejor. Y no pelea con nadie porque entienden que si tienen aspiraciones presidenciales, no pueden pelear con nadie para poder negociar después. Y el desastre para Roberto Fulcar es que ha terminado ahí, en dos años de ministro. Su vida política. Él no se va a poder levantar. Él no se va a poder levantar porque el que no puede ser un buen ministro, menos puede ser un buen presidente. O menos cualquier otra cosa. Pero eso pasa en las mejores familias de Gascuay. Y uno, mira, uno coge lo que ha dicho ese señor, que te digan, para el presupuesto de educación, 5.500 millones de pesos no es nada. Para el presupuesto de educación, 1.000 millones de pesos, el libro que no se usa, no es nada. Para el presupuesto de educación, 300.000, no es nada. Es la irregularidad, es que ustedes, si Fulcar aspira, le van a preguntar todo lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Y yo se lo dije a un amigo común, se lo dije 200 veces. Pero bueno, la gente cuando llega a los puestos se vuelve loca. Y el que aparece a su burro, en definitiva, sabe, como dicen en el campo, para dónde va. Porque no hay otra cosa más que decir que el que aparece a su burro, sabe para dónde va. Como siempre, les recuerdo que instalen paneles solares de Tris Energy para que, como yo, vean su factura bajar un 99%. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Invierta en lo que va a ser el Downtown de Santo Domingo Este, el proyecto Country Capital que desarrolla estructuras Morrison en Santo Domingo Este, entre las avenidas Ecológica y de San Isidro. Y seguimos en temporada ciclónica. Proteja su caso, su negocio frente a catástrofes naturales con las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Comuníquense al 809-3-3-3003 o al 809-412-1006 por WhatsApp. Cerca de usted hay una farmacia médica, GBC, que está abierta 24 horas, 7 días a la semana y siempre le ofrece un 20% de descuento. En toda la Florida, Tamara Pichardo, le ayuda a comprar, vender o alquilar. Llame a Tamara al 305-244-1584. Y si su techo tiene filtración, haga como yo y llame a un IMPER que tiene la solución. Un IMPER está en el 809-37-206-40 y en el 809-989-0904. Vamos a leer la décima de Juan Tomás. ¿Dónde está la décima? Déjenme buscarla porque usted sabe. Miren, hoy fue suave con la décima. Yo tuve que enderezar poca cosa. Dice Juan Tomás, la suerte del tres patines que dirige la FUPU, que se cree que es un cachú con Luis y sus ayayines, un grupo de malandrines que hunden en coro con Leonel, según dice Celebrel, son hoy los más preparados para dirigir el Estado o para quedarse con él. Leonel tuvo la cachaza de ofrecerle al presidente la experiencia de su gente en lo que a robo se basa. Se evidencia que es escasa la experiencia del gobierno sobre el batallar eterno contra el robo y el delito. Y si no da un chancecito, yo le enseño mi cuaderno. Así se expresó Leonel al frente de una gallera donde robaron carteras, lo mismo que andan con él. Solamente a ese Lebrel se le podría ocurrir que Luis le podía pedir que aporte con su experiencia para parar la delincuencia que él ayudó a construir. Hablando pluma de burro, el domingo en Monteplata, ese que engañó a la tata expresaba entre susurros, si Luis siente un apechurro en el tema de violencia, le propongo mi experiencia con el programa del PEME y evita que esto se queme dándome la presidencia. Leonel vive una ilusión o juega la desmemorio, enviando su trayectoria en temas de corrupción. Que mire ese campeón en su círculo inmediato, una partida de tecato, de gente ligada al dolo, de cuatrero, comezolo, carteristas y avivatos. Esa es la décima de hoy del mentado Juan Tomás, más o menos suavecita. Yo tuve que enderezar poco. Hola, mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi acta en la Junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan actas. ¿Cuál es el cafecito, hombre? Que voy para allá. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos. No se dejen agarrar por la gripe. Tomen Sacagrip, que le ayuda con la tos, congestión nasal, dolor de garganta y resfriado común. Revivan naturalmente con Sacagrip, que está disponible en toda la República Dominicana, en Nueva York y en New Jersey, en farmacias, supermercados y tiendas por departamento. Tomen Sacagrip, que es lo que le saca la gripe. Es un producto de Laboratorios Rangel. Hoy, a las 10 de la mañana, la Comisión de Operaciones de Emergencia va a realizar un simulacro de terremoto en más de 2.500 escuelas y colegios. Y es importante que todos y todas sepan que eso va a pasar hoy, porque en todas las escuelas y colegios donde se produzca el simulacro, los niños y niñas van a salir de la escuela y eso, ya ustedes saben lo que eso significa. Ya ustedes saben lo que significa, va a haber alteración del tránsito, así que tienen que prepararse mentalmente. Piénselo todo el que va a estar moviéndose en la ciudad, va a ser fundamentalmente en la parte sur de la ciudad, pero bueno, ya ustedes lo saben. Que va a haber ese simulacro en varios lugares y que eso a las 10 de la mañana. Miren, yo no quiero que me expresen prejuicios en el chat respecto al doctor Roberto Fulcar. Yo creo que se equivocó, obviamente, y lo dije 50 veces. Lo malo de esto es que esto afecta a la imagen, no solo de Roberto Fulcar, sino de muchísima gente, incluida la administración de Abinader. El que quiere hablar de honguito, va, que ponga un problema de farándula. El que quiere a alguien que le hable de honguito, va, que ponga un problema de farándula. Ya yo dije que hubo un accidente, que una persona murió, y eso es lo único que a mí me interesa de honguito, va. Así que no hay problema, es trending topic hace 4 o 5 días. Una de las tragedias de la sociedad dominicana es ese problema. Que la gente, antes de ayer yo le dije, vamos a hablar del PIB. ¿Y ustedes saben por qué? Porque cuando yo estudié comunicación social se decía que una de las funciones de los medios de comunicación y de la comunicación y del periodismo, además de informar, es formar a la gente. Que uno tiene esa responsabilidad educativa, pero la gente quiere que le hablen de honguito, va. Es duro estar todo este día con un público que no entiende, que le acaban con ello porque lo entretienen con circo. Es doloroso eso, doloroso. Cuando hay tantos temas relevantes que impactan a todo el mundo. Miren, déjenme recordarles que ayer la autoridad económica de Estados Unidos hizo lo propio que hizo en República Dominicana el Banco Central y elevó la tasa de interés por cuarta vez en Estados Unidos. Algo que no se veía en Estados Unidos hace décadas. Y eso tiene impacto no en República Dominicana así directamente, sino en lo que tiene que ver con la deuda dominicana y la deuda de muchas empresas dominicanas que se endeudaron en dólares porque era más barato endeudarse en dólares. Entonces, este proceso inflacionario que vive, no República Dominicana, sino el mundo, nos va a estar afectando de manera... La otra cosa que quiero hablar a propósito de una persona que tiene siete días, que escribía todos los días con la campaña que tenía Ricardo Nieves y en llave a propósito de un hospital en el sur y que ahora quiere que hablen de eso. Miren, la gente que quiero oír hablar de un guito guajo es la misma gente que no entiende que la salud de un país se planifique. Y que la educación de un país se planifique. Eso que publicó el Ministerio de Economía y Planificación a propósito del desarrollo concentrado en tres regiones que aportan el 63% del PIB implica una mayor inversión en las otras regiones. Y eso incluye todas las áreas. Señora, en un país no se construye un hospital porque yo quiero, porque alguien quiere, eso tiene que obedecer a una planificación. Dice Pablito de la Cruz que lo felicite, que el cumpleaños, hoy cumpleaños también el doctor Milciades Albert. La verdad es que es difícil cumplir año, el Día de los Fieles Difuntos. Yo no sé cómo alguien lo celebra, pero bueno, al que lo pueda celebrar el Día de los Fieles Difuntos. Por suerte ya no ponen esa música que ponían cuando yo era niña, que implicaba algo así como que la gente, todo el país estaba en un funeral. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Perdonen la pifia inicial, que la verdad es que todavía yo no sé la causa, pero bueno, eso pasa en las mejores familias de Gasco. Y hoy, Día de los Fieles Difuntos, nos tocó a nosotros. Nos vemos esta tarde. ¡Gracias!